¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que es la habilidad que se ha filtrado, ya sea bien lo del nuevo mercenario, perdón la nueva habilidad que se ha filtrado del próximo mercenario y es algo de lo que no hablaron precisamente el día de ayer en lo que es en el evento de la revelación de todo lo que va a venir ya sea bien para lo que es el mes de noviembre y pues bueno, prácticamente chicos en este momento les voy a estar mostrando una imagen donde pues bueno, esta habilidad pues bueno ya en español porque está traducido al español, esta habilidad bueno se llama Guayaba, vale que o bueno no sé si Guayaba sea la habilidad o Guayaba sea lo que es el mercenario que la verdad dudo muchísimo pero pues bueno Guayaba según dice aquí que es la actualidad, la habilidad vaya no, la habilidad se llama Guayaba pero bueno, en cuestión de esta habilidad señores pues bueno resulta que es una araña con un dron, bueno es una araña en forma de dron de control remoto con la apariencia precisamente de una araña en la cual pues bueno esta se va a poder usar para buscar enemigos y detonar cerca de ellos causando un daño significativo en el área pues bueno chicos la verdad es de que esto está súper genial, la verdad a mi me encanta muchísimo y pues bueno la verdad siento que va a venir a digamos a provocar varios enojos ahí como que va también mucha gente no va a querer de alguna manera esta nueva habilidad ya que la verdad la siento muy fuerte a mi me encanta ya saben que pues bueno yo digo que a mi me encanta no me importa si está rota o no está rota no me interesa simplemente que funcione así de que pues bueno chicos esto no lo mencionaron precisamente en el evento del día de ayer pero pues aquí está si sale más información se las estaré poniendo ya sea bien en un nuevo videito mientras tanto los dejo con esta partidita ya sea bien en modo ranked que la verdad estuvo súper buenarda les dimos la voltereta y madre mía cracks pero bueno los dejo con el gameplay chicos cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit nos estamos viendo en un nuevo videito directito hasta la próxima let's go team no olvides dejar ese like vale chicos pues bueno señores vamos a ver qué tal sale la partidilla ya se viene aquí en lo que es en modo ranked de demolition obviamente ok aunque vale hay que compa no me puedes ayudar men digo ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios no puede ser we no puede ser we no puede ser men ay dios mío vale 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 buena 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 vale chicos segunda rondita segunda rondita señores es en serio no me la creo no 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 yo me reno yo me reno que buena crack que buena crack vale yo voy oh no mames mala idea mala idea mala idea mala idea oh no we ese we trae y escopeta ese we trae y escopeta pinche manco no puede ser we de verdad we no puedo creerlo we no puedo creerlo chicos en serio no puedo creerlo we en serio trae y escopeta vale chicos esto no se acaba hasta que se acaba señores vale 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 bien este we aquí no se fue para allá afuera compa compa no puede ser men doc no 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 doc doc Gracias, crack Vale, 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 vale Vale, que yo pusheo Oh, ya saben dónde está Ok, ya saben dónde está, crack Vale Planten la bomba, compi Bien, bien, bien Vale Ok, 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 ok Muy buena, crack Muy buena, man Así se ejerce presión, señores Vale, chicos Les dije, señores Esto no se acaba Hasta que se acaba Así es de que Venga, vamos a nuevo Jup Jup Porque hay un güey aquí En la puerta Es que no tengo La maldita cegadora No puede ser No puede ser, güey Cómo se te ocurre, men No, güey Bueno, ni pedo Ya estamos aquí Vale 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 No, güey Me vendió la Kestrel Confis Me vendió la Kestrel Madre mía Vale, chicos Pues venga Señores Vale Venga 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 Vale 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 Es que Madre mía Vale 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 No puede ser Güey No puede ser Esperame Déjame Me meto por acá Güey Porque Ok Esto es malo Chicos Que dices No Güey No puede ser Güey En serio Se cruzaron Todos Güey Pues bueno Chicos GG GG Cracks Vale 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 Espérame 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿Saben cuál es el problema Confis? Es que Estos cracks Güey Es que El problema De estos cracks Es en serio Güey No No Es que ¿Y dónde está Mi equipo Crack Mi equipo Men ¿Qué hacen Allá atrás Como ratas Brother Pero ¿Qué hacen Allá atrás Como ratas Crack No inventes No inventes No Güey Había Yo aumentándome El tiro Con todo El equipo Y estos Güey Es aquí De ratas Camperas No Bueno Güey No Bueno No Bueno Vale Pues bueno Chicos La verdad Lo veo Muy complicado Sinceramente Lo veo Un poco Complicado Así es De que Pues Bueno No Me digas Que No Güey No Me digas Que no Le ensarté El arma Güey Ok Shit Güey Uy Uy El compa No me está Cubriendo El compa No me está Cubriendo Ok 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 Pero Cubre Mijo De la Riata Güey No Má Güey Que Buena Vale Chicos Pues bueno Señores Nos toca La defensa Y la verdad Es de que Lo veo Un poco Complicado Vamos perdiendo 5-2 Señores La verdad Es que Si lo veo Un poco Complicado Ah Vale 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 Que está Aquí el Compa Vale Perfecto Ok 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 Uop ¿Por qué No puedo agarrar La bomba Güey Porque Ah Es que No es nuestra Ah Si es cierto Ya me acordé Ok Ok Buena Confis Buena 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 Cabrón Muy bien Vale Chicos Pues bueno Esto se puede Esto se puede Solucionar Si nos ponemos Las pilas Igual lo podemos Solucionar Sin problema Pero realmente Poniéndonos Las pilas Ok 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 Vale 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 Chicos Pues bueno Parece que Vienen para acá Los compas Ahora Así de que Hay que tener Pues un poquillo De cuidado Vale 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 Quiere llamar La atención El crack Querías la atención Órale Ahí está Ok Vale 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 Uuuuh Muy bien Vale chicos No hay que confiarnos Parece que ahora si Todos vienen para acá Parece que ahora si Todos vienen para acá Aguas Ven Orale wey Quieres escopetazo No Quieres escopetazo Perro Buena equipo Buena wey Quiere hacerla con su pinche escopeta El manquito este No Uuuuh 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 Ay papantla de celaya Chicos Vale chicos Pues bueno Se está poniendo complicada La cosa La neta Se está poniendo complicadilla La cosa Vale 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 Uuuuh Ya no puede Ya no puede Ya no puede Gastó su habilidad Wey Y ya no puede Y ya no puede Gastó su habilidad El compa Vale chicos Vale Venga Que si podemos Última rondita Última rondita Así es de que Venga Que si se puede Chicos Vale Tómala Que dices Que dices No ma Confis Vieron eso Wey Vieron eso Confis Ah No se porque Presiento que este Wey Se va a fallar Toda la vuelta Wey Miren Lo ves No Uuuuh Está un tiro Wey Estaba un tiro Corran Corran Confis Mátenlo Mátenlo Gracias Crack Vale Creo que El compa Jejeje Vale Ven compa No Buena 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 La remontada Confis La remontada Crack Si Ay madre mía Señores Esto si es adrenalina Pura Perros Y Oh Le confis Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo Ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team Team